Bienvenidos una vez más aquí a Mi Parque, los saludamos desde la cocina de Telemedellín con todo el sabor que ya estamos acostumbrados a recibir a esta hora, con todas esas recetas que ustedes nos dicen, vea que rico aprender a preparar esto, yo tengo un amigo que sabe preparar esto y les hemos dicho que aquí invitamos a gente que le gusta la cocina, a más de casa, apasionados por este cuento y sobre todo a los profesionales, hoy nos acompaña el profe Quique, que viene del CESDE, a enseñarnos cómo hacer una buena hamburguesa, Quique, bienvenido. Hola Karim, muchas gracias por invitarme a tu programa, soy muy contento de estar acá, el día de hoy vamos a elaborar una jugosa hamburguesa artesanal y más que todo, ¿sabes por qué me gusta esta hamburguesa el día de hoy? Porque hoy juega nuestra selección, una hamburguesa fácil, rápida muchachos, para preparar en cuestión de 15 minutos, ustedes la pueden realizar tranquilamente en su casa, todavía tienen tiempo de ir a comprar los ingredientes que ya Kari se los va a decir. Así es Chef, ya tenemos nuestros ingredientes ahí graficados, ya los vamos a ver en pantalla para que ustedes le tomen foto y se vayan para el mercado más cercano, para la tienda más cercana, van a ver lo fácil. Yo creo que es solamente hacer un ajustico. Vamos a necesitar entonces para la carne de hamburguesa, carne de res molida, que va a ser tabla 750 gramos, tocino carnudo molido 250 gramos, ajo 20 gramos, cebolla 20 gramos, dos pimientos para escalivar, una mostaza dillón, 200 centímetros cúbicos de salsa inglesa, 240 mililitros de salsa de humo, 20 mililitros de sal, 40 gramos de pimienta y para el ensamble de la hamburguesa, necesitamos pan artellano para la hamburguesa, cuatro quesos cheddar en láminas, 250 gramos de tocineta, que no vayan a hacer recorte, 250 gramos de tomate larga vida, una cebolla de huevo blanca, una lechuga batavia, salsa de tomate, vamos a necesitar aproximadamente 500 gramos, crema agria también 500 gramos, cebollín 50 gramos, de nuevo vamos a necesitar mostaza dijon, 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 200 mililitros, mejor miligramos de azúcar morena, 100 gramos de brandy y para el chimichurri que va a ser lo que le va a poner como ese toquecito especial, vamos a necesitar 50 gramos de cebolla, dos ajos, un pimiento y cilantro, ahí ven entonces que son muchos ingredientes, pareciera que fueran muchas cosas, pero ahí todo lo tenemos en el mise en place de nuestra mesa, no es tanto y chef, comencemos entonces para darle forma a estas hamburguesas porque el tiempo es corto. Esa receta que tú acabas de decir ahí Kari, tranquilamente pueden sacar entre 4 a 5 hamburguesas, listo, para que lo tengan en cuenta cuando estén elaborando en su casa, pueden invitar a otros amigos a ver si son 10, entonces ya duplican las cantidades, entonces en este momento. Entonces yo vi en los ingredientes que esa carne era tabla y tocino. Sí, ustedes van a la carnicería, piden la tabla, el tocino y les dicen que se los muelan en el molino, que se los mezclen, porque estamos utilizando la parte de la tabla que es una carne que es pulpa, que no tiene casi tejido adiposo o grasa como llamamos nosotros y el tocino se le está ayudando a dar ese sabor, ese sabor exquisito. Ya pueden escoger tocino barriguero, tocino papado, tocino hombrillo. Personalmente me gusta utilizar mucho el tocino barriguero para estas preparaciones. Bueno, ahí en ese bowl entonces tenías la mezcla de carnes que ya las hicimos moler solamente una vez, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Una sola vez molida. Hay personas que muelen y vuelven y muelen la carne y lo que hacen es quitarle la jugosidad, la proteína, todo eso a la carne y al final lo que va sabiendo como lo que necesitamos, que la carne tenga ese espacio ahí como tal. Es muy válido para algunas preparaciones, pero este no es el caso. Entonces, ahí tenemos la carne, mostaza, tenemos un poquito de brandy, ¿cierto? No, señora, el brandy. Todavía no le hemos echado el brandy. Todavía no, todavía no vamos a usar el brandy. Tenemos una salsita oscura. Salsa inglesa. Inglesa. Entonces, tenemos la carne, mostaza, salsa inglesa y la mezcla de cebolla picada finamente, ajo picada finamente y ahí tú decías ahorita los ingredientes, pimentón para escalivar. ¿Qué es escalivar el pimentón? Es llevar el pimentón entero a fuego, a la candela, a la llama como tal. Como tatemarlo. Exacto, para que me queme toda la piel. Una vez yo lo retire, lo pico finamente y ya se lo mezclo acá. Y queda con ese saborcito delicioso, eso solamente con el pimentón. Sí, señor. La cebolla y el ajo están frescos. Están frescos. Listo, profe. Entonces, vamos a la sartén. Más o menos vimos que cogiste un puñadito generoso de carne. Sí, por lo general yo siempre cojo que me cubra la mano, o sea, que haga como una pequeña montaña y de esa manera ya empiezo, como las abuelitas cuando le enseñan a uno, arepitas, pa, 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 así empiezo. Listo, así es. Una hamburguesa, listo. Acá. ¿Qué pasa en este momento? Permiso, yo me lavo las manos por acá. Dale. Vemos entonces que tenés, por este lado todo preparado, pues lo de la carne, allí tenemos como los acompañantes que van a hacer un mezclum de lechugas, tenemos ya lista la tocineta, nos advertías que no fuera tocineta picadita. ¿Por qué? Porque estéticamente en la carne, en la hamburguesa, ese ripio se ve muy feo y cuando nosotros estamos ya salteando, cocinando, asando la tocineta, ese ripio se deshace y es más la grasa que voy a tener que esa parte de carne, el tocino como tal en la hamburguesa. O sea que si queremos para el emplatado se vale uno picarla, pero ya después de haberla asado. En este momento yo la puedo picar y adicionar, hay también partes o si quieren, pues pueden picarla y adicionarla directamente a la carne para cuando la estén asando. Uy, no, pero es más rico uno sentir que la tocineta está por ahí, sí, delicioso. Mira lo que te decía Kari, tranquilamente podemos sacar cinco, entre cuatro, cinco porciones de hamburguesa de 125 a 250 gramos, tranquilamente. Eso ya dependiendo como ustedes los quieran hacer rendir. ¿Listo? Listo, chef. Bueno. Teníamos por acá entonces otra salsita que particularmente a Juliana le llamó mucho la atención. ¿Qué era? Esto es una crema agria con cebollín picado y ajo y sal de ajo. ¿Listo? Mezclamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tenga el pan en la parte que es pena, por ejemplo, por acá yo pongo el cuchillo. Que es pan artellano, que recordemos que no es una marca, es un tipo de pan que lo venden muchas marcas de panes comerciales o incluso si usted quiere, siempre acá apoyamos a los emprendedores. Hay mucha gente ahora haciendo buenos panes, usted le pide los panes artesanales y hace sus hamburguesas deliciosas. Listo, entonces vamos a comenzar. Mientras yo estoy cocinando acá, vamos a terminar, vamos a empezar con el ensamble de lo que es la hamburguesa. Dale. Listo. Entonces, esta es una salsa muy rica, muy deliciosa porque cuando yo cojo el trozo de carne caliente se me mezcla con el trozo de la carne. Y eso queda delicioso. Se derrite esa crema como tal. Entonces. Entonces, crema agria, cebollín y ajo. Y sal de ajo. Listo. Sal de ajo, sal de ajo. No ajo, aunque le pueden poner ajo, pero lo que pasa ahí, Cari, es que cuando la gente se excede mucho con el ajo, ya le da como un picante. Que no es tan agradable. Que es muy invasivo, no es muy agradable para las personas. Sí, incluso nos deja un retrogusto ahí como maluquito en la boca. Entonces, para evitarlo, salecita, poquita de ajo, ¿cierto? Sí, señora. Y listo, ahí tenemos lo bonito que se ve el cebollín, que es esta como cebolla larga, pero chiquitiquitica, que tiene un sabor que no es muy fuerte, que preferiblemente se usa así crudo. Listo. Ah, Cari, que yo no encontré cebollín, ¿qué puedo hacer? La cebolla de rama, lo que tú dices, las pequeñas ramitas, la parte verde, la puedo trocear finamente y adicionar. No me da el sabor, pero sí es un sustituto muy bueno que puedo hacer en este momento. Se aproxima, listo. Listo. Continuamos con el mezclo. Chef, mientras que estás ahí, pregunta, ¿este término de esta carne, cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo sabemos que ya es hora de voltear para no cometer el error de estar? Dele y dele vueltas infinitamente. Muy importante esa pregunta, Cari. Cuando yo estoy preparando una carne, sea de res, o sea de una hamburguesa, o sea de cerdo, uno de los grandes errores que nosotros cometemos es estar volteando, volteando, volteando. ¿Cuál es el truquito o el ticcito que dicen de la abuela? Nota, mira cómo se empieza. Mostrámosle aquí, ahí la cámara. Aquí en el borde se empieza ya como a cambiar el color, en ese momento cuando yo tengo todo el borde de la hamburguesa hacia arriba, ya lo cambio, la volteo para que termine de estar. Ah, excelente. Listo. Y de esa manera evito que la carne la esté volteando de un lado para el otro y así sucesivamente. Y me gusta esta carne porque mira que muchas veces hay gente que nos enseña que le adicionemos a la mezcla huevo, miga de pan y vemos que no es necesario que las bolitas de la carne con esa aglutinante que va a ser nuestra grasita, ahí entonces como que se pega y no se desbarata. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas cuando ustedes utilizan el huevo o la miga de pan, la miga de pan con el calor se empieza a quemar, entonces da una textura ya muy como amarga, eso se le llama pues técnicamente le llama acrilamidas, es el sabor muy amargo, muy maluco de la hamburguesa y lo que nosotros queremos es una hamburguesa jugosa que cuando yo muerda tenga. Cuando yo estoy haciendo una hamburguesa de res la puedo hacer en términos, término tres cuartos, medio, término inglés, ya el término que tú quieras o bien cocida. Yo soy una de las personas que la carne me gusta, término inglés, o sea, todavía con la jugosidad. Sí, porque si no queda muy seca. Sí, señora. Bueno, chef, mientras que vos vas ahí ensamblando, que realmente pues vemos que esto es muy fácil, es prácticamente el misterio está en la carne. Sí, señora. Y ya lo develamos con ayuda del chef que nos mandó el CESDE, entonces mientras que haces ahí el ensamble, que es muy fácil, ya los ingredientes no los sabemos, nos vas contando de esos programas que tiene el CESDE para ofrecernos. Bueno, el CESDE en la parte de gastronomía tiene unos programas muy interesantes, tiene tres programas, alimentos y bebidas, arte culinario, arte dulce. Esos programas son, yo soy egresado del CESDE de arte culinario y esos programas pues el arte culinario tiene una oración de tres semestres. El arte dulce tiene una oración de dos semestres y alimentos y bebidas tiene una oración de tres semestres. O sea, realmente es corto para uno salir como profesional en todo este tema de la cocina que ya sabemos que nos apasiona tanto, así como a todos los televidentes que a esta hora se conectan con a la carta y que todo el tiempo están pendientes. Les recuerdo que si ustedes quieren compartir con nosotros una receta no tienen que ser así expertos como el profe Quique, pueden ser amas de casa que tengan recetas deliciosas, apasionados por la cocina así como muchas personas que trabajan aquí en Telemedellín y nos han dicho, hey yo quiero participar en el programa, bienvenidos todos. Y aprovechemos para saludar a toda esa gente que a esta hora siempre siempre nos cumple la cita y se conecta y nos dice, vea yo preparé esa receta, que nos etiqueten cuáles son las redes sociales tuyas. En Instagram aparezco como Kikechef con WF, listo. Ahí estamos viendo en pantalla tus redes. Y en Facebook también aparezco como Kikechef. Para las redes sociales de CESDE, arroba somos CESDE y ahí les aparece el número para ustedes pueden tener mayor información, estamos en inscripciones en este momento para todos los programas, no solamente de la gastronomía, también de parte de enfermería, de la salud, de la escuela de desarrollo empresarial y muchas otras técnicas que tenemos nosotros como tal en la institución. Recuerden que CESDE hace unos días fue catalogado como una de las mejores instituciones y ganó un premio por medio de la gobernación. Listo chef, entonces ahí vemos que tenemos el pancito ya listo con nuestro mezclum, tomates, acá a la carne le pusimos el queso para que se derritiera, la tocineta. Vamos entonces terminando de ensamblar para que mostremos nuestro resultado final. Ya en este momento acá ya tengo lo que es el chimichurri, lo que tú me dijiste, el toque secreto, lo que le va a dar el gusto a esto. Listo. Adició o no, como tal. Y le ponemos esos brotecitos que son tan bonitos y que se comen porque hay mucha gente que se los sirven así y los deja, eso se come y es súper nutritivo. Listo. Listo. Listo, ahí le retiremos a esta de por aquí. Perdón, permiso, gracias. Listo. Vamos a adicionar la salsa. Uy, qué rico. Bueno, y esa salsa que estás echando ahí, ¿qué es? Esto es parte de la salsa de tomate con el azúcar morena y un poco de jugo de naranja. ¿Listo? Listo. Y ahí sí, entonces ya tenemos nuestro toquecito de brandy. Sí, señora. Mezclamos. Ahí prendió, ¿cierto? Sí, señora. Y se ve súper, súper bonito, chef. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al profe Quique, a todos los alumnos que a esta hora están conectados viendo al profe Quique aquí en acción, a toda esa gente del CESDE que nos hace fuerza y nos mandó esta receta tan deliciosa y que nos va a seguir compartiendo recetas por algunos días. También a toda la gente que siempre está pendiente de la carta, llámenos, escríbanos, vengan al programa, que así se hace más dinámico. ¿Ustedes saben qué es la ansiedad? ¿Vos sabes qué es la ansiedad? Sí, lo que tengo yo en este momento fue morrer de hamburguesa. Bueno, entonces los invito a que vean una nota de ansiedad y nosotros nos quedamos acá con el chef para darle mate a esa ansiedad. Claro que sí, hasta luego, muchas gracias. Gracias.